Y él alzó su cabeza, miró a la gente, y la quietud descendió sobre todos. Entonces, con fuerte voz, dijo, Cuando el amor os llame, seguidle, aunque su camino sea duro y penoso, y entregaos a sus alas que os envuelven, aunque la espada escondida entre ellas os hiera. Y creed en él cuando os hable, aunque su voz aplaste vuestros sueños, como hace el viento del norte el viento que arrasa los jardines. Porque así como el amor os da gloria, así os crucifica, así como os da abundancia, así os poda, así como se remonta a lo más alto y acaricia vuestras ramas más débiles que se estremecen bajo el sol, así llegará hasta vuestras raíces y las sacudirá en un abrazo con tierra. Como a gavillas de trigo él os une a vosotros mismos, os agarra para desnudaros, os cierne, para libraros de los pliegues que cubren vuestra figura, os pulveriza hasta volveros blancos, os amasa para que lo dócil y lo flexible renazca de vuestra dureza, y os destina luego a su fuego sagrado, para que podáis ser sagrado pan en la sagrada fiesta de Dios. Todo esto hará el amor en vosotros para acercaros al conocimiento de vuestro corazón, y convertiros por ese conocimiento en fragmento del corazón de la vida. Pero si vuestro miedo os hace buscar solamente la paz y el placer del amor, entonces sería mejor que os cubriereis vuestra desnudez y os alejarais de sus umbrales hacia un mundo sin primavera, donde reiréis, pero no con toda vuestra risa, y lloraréis, pero no con todas vuestras lágrimas. El amor no da más que de sí mismo, y no torna nada más que de sí mismo. El amor no posee ni es poseído, porque el amor es todo para el amor. Cuando améis, no digáis, Dios está en mi corazón, sino más bien yo estoy en el corazón de Dios. Y no penséis en dirigir el curso del amor, porque será Él, si os haya dignos, Dios, quien dirija vuestro curso. El amor no tiene otro deseo que el de realizarse. Pero si amáis, y no podéis evitar tener deseos, que vuestros deseos sean éstos, fundirse y ser como el arroyo que murmura su melodía en la noche, saber del dolor del exceso de ternura, ser herido por nuestro propio conocimiento del amor, sangrar voluntaria y alegremente.